Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. Seguimos aquí, en Bruselas, en vuestro Parlamento, en el Parlamento Europeo. En una semana, como todas, llena de actividades. Hemos tenido Comisión de Agricultura, la Comisión de Igualdad y Derechos de las Mujeres, actividades diversas, negociaciones importantes, pero aunque estemos en Bruselas, tenemos la mirada fija en otra ciudad europea, en París, donde se está celebrando la COP21, ya sabéis, esa cumbre de grandes decisiones donde están representados los Estados, con sus jefes allí presentes, en las que se debe tomar alguna decisión importante para evitar el calcamiento global, para evitar que la temperatura global del planeta Tierra suba esos dos grados que, según los científicos, ya provocarían un cambio absolutamente inevitable y causaría una situación absolutamente imposible de controlar. De momento, los discursos han sido buenos, pero eso siempre lo han sido. Lo que estamos esperando nosotros es que haya medidas vinculantes, medidas que realmente obliguen a los países a limitar esa contaminación, y a eliminar y a rebajar esa contaminación que es la que está creando estos problemas. Y ayer tuvimos aquí un mini plenario, una sesión plenaria que duró solo una tarde y la verdad es que hubo un momento, para mí, muy preocupante y que tiene mucha relación con lo que está pasando allí. Se votó el informe de nuestra compañera, de nuestro grupo de los verdes, Alianza Libre Europea, Karima Delis, una compañera francesa que hizo un informe muy interesante sobre la movilidad sostenible urbana. Pues bueno, en ese informe se votaba una enmienda que habíamos propuesto 76 diputados, entre ellos yo mismo, para que la Unión Europea tuviera una recomendación clara que prohibiera subvencionar a los combustibles fósiles. Ya sabéis, aquellos combustibles que son los que están creando esos gases de efecto invernadero y que son los que están creando esa polución que nos está condenando a este cambio climático. Pues bueno, he de decir que la enmienda se perdió y además toda la parte de la derecha del Parlamento Europeo, que fue la que votó contra esa enmienda, se levantó y aplaudió entusiasmada, aplaudió entusiasmada precisamente que continuaremos subvencionando esos gases, esos combustibles contaminantes que producen este problema que si no ponemos remedio ya no tendrá solución. Como dicen los compañeros de ECO, de nuestros socios aquí en Primera Europea, del Partido Verde Español, referencia al Partido Verde Europeo, podemos tener un plan B si el plan A no sale, pero si el planeta A, que es el planeta Tierra, no funciona, si lo destruimos no tenemos planeta B. Luchando por ese planeta, luchando por la sostenibilidad contra el cambio climático, nos encontraréis aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento.